Fala que sí, voy a dar la resección o comprado con un beso de poder potenciar con Imagínate occhio de tigre y ocidiana, imagínate ocidiana y occhio de tigre. Por ejemplo, el espacio de tigre y ocidiana, pero el espacio de conocimiento de tigre y occhio de tigre. bellísima, pero la cosa, bueno, bellísima y ha sido sin apertura que mette cosas en barra.